en las redes sociales. Irina, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días Sol, buenos días a todos. Feliz día del trabajador de la televisión. Y ayer, Elecciones 2013, fue una palabra clave, porque en Twitter fue el hashtag más utilizado para hablar de las PASO, pero también fue el nombre de la aplicación que presentó el equipo de Alejandro Tullio, de la Dirección Nacional Electoral, para seguir en tiempo real las votaciones. Desde el Twitter de Elecciones Info Dine, se conocieron poco a poco todos los resultados. Esto fue pasada las 21 horas, y aquí estamos viendo la gran elección que hicieron ellos analizando los datos, porque esta aplicación que se descargaba desde el celular o la tableta nos permitía ver, apenas anunciado, vía Florencio Randazzo, los primeros resultados, todas las mesas escrutadas según el país. Por ejemplo, aquí estamos viendo una captura de pantalla de la aplicación. Vamos a verla un poco mejor. Aquí, Diputados Nacionales. Y los datos se iban analizando desde el correo central y se iban actualizando en tiempo real. Se puede ver en la aplicación. Elegimos la provincia y según los resultados se va marcando con un gráfico de barras. Y ayer estuvieron trabajando hasta las 4 de la mañana. No es automático, no es voto electrónico. Es gente contabilizando los datos. Estamos viendo entonces cómo se visualiza la aplicación Elecciones 2013, que está disponible en todas las plataformas. Hoy lo pueden ver. Los datos, como decía, fueron contabilizados a mano desde el centro de cómputo. Y otro hackatón muy interesante, es decir, el análisis de la gran cantidad de datos, es el que preparó el Atlas Electoral de Andy Toew. Es un politólogo que se ocupa justamente de hacer hack electoral, de analizar la gran cantidad de datos. Y ayer armó este mapa para visualizar, actualizado hoy a las 8 y media de la mañana. Y nos permite, haciendo clic en cada ciudad, ver cuál fue el partido que tuvo la mayor cantidad de votos. Pero no solamente este mapa que nos dice un pantallazo a primera vista, sino que si ingresamos en cada una de las provincias, podemos ver exactamente cada uno de los votos, qué agrupaciones entraron, la cantidad de votos, porcentaje y diputados. Esto se puede ver en la página andytoew.com y la aplicación Elección se puede ver desde Elecciones 2013 en tu tableta que tenga Android o también sistema operativo Apple. Gracias Siri, hablamos ahora de fútbol porque mañana comienza...